Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal con la WordCamp? ¿Os van gustando las ponencias? Bien, hoy tenemos el lujo de tener hoy a Vicente, perdón, Vicente, Víctor, Víctor Sainz, Víctor Sainz con nosotros, que es desarrollador con más de 15 años de experiencia, bueno, casi 15, ¿no? Un poquito menos, no si tan mayor. Y sobre todo coordinando equipos, ¿de acuerdo? Que es un poco de lo que Tata ha charlado hoy, ¿verdad? Pues nada, Víctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues bienvenido a todos. Yo soy Víctor Sainz, como bien me ha presentado mi compañero. Soy CTO y desarrollador en Mogomo.com, una agencia donde nos encargamos de hacer desarrollo a medida, sobre todo especializado en good commerce en estos últimos años. Y bueno, yo empecé como desarrollador y poco a poco pues fui cogiendo más proyectos, fui cogiendo más responsabilidades dentro del estudio y al final, bueno, pues me encargo de la gestión de los diferentes equipos, la gestión de los proyectos y un poco la comunicación entre ellos. Y bueno, esta charla para mí es bastante especial porque normalmente siempre doy charlas de desarrollo en la WordCamp y esta es la primera vez que voy a contar algo de este estilo. Y sobre todo, lo primero que tengo que decir es que no soy un coach, porque he buscado un poco, digo, bueno, a ver quién más ha hablado de este tema y todas las charlas que he encontrado de comunicación, de coach motivacionales, gestiones de equipo a nivel emocional, donde se habla de energías y todo esto y bueno, no es que no crean esas cosas, pero yo no soy coach, ¿vale? Yo lo que os voy a transmitir hoy y lo que os voy a contar es la experiencia de haber gestionado en estos cuatro últimos años 235 proyectos, ¿vale? Es una captura del repositorio de código de Mogom y eso es lo que yo me he encargado de gestionar. Entonces, una experiencia extraída de ahí. Es una muestra un poquito grande y bueno, espero que más o menos os pueda transmitir este conocimiento, ¿no? En la charla de hoy lo que vamos a ver son las claves de comunicación que han llevado a que los proyectos que he ido gestionando hayan llegado a un buen puerto. Eso no significa que haya sido un camino de rosa y que siguiendo esas claves no haya habido ningún tipo de problema. Al revés, han surgido muchísimas cosas, muchísimos problemas y esta clave ha sido un poco el resultado de haber ido solventando todos estos problemas según nos iban ocurriendo. Yo cuando empecé a gestionar el proyecto, lo hacía de una manera muy basada en la teoría que había aprendido de un master que hice en el MIT y claro, Scrum, Agile, tal, cual, todo el mundo sube claro lo que tenía que hacer, revisiones constantes, todo muy controlado, muy acotado y poco a poco pues se va dando cuenta de que la vida real es una mierda y que es complicado. Es muy complicado. No todo se arregla con un tablero de Trello ni porque defina mejor las tareas en Asana el proyecto que acaba saliendo. Es importante, es una parte muy importante, pero eso no significa que esos pasos que puedes aprender en un tutorial de YouTube te lleven al éxito del proyecto. Antes de nada, vamos a hablar de comunicación y hay que identificar diferentes elementos claves dentro de la comunicación porque voy a usar varias veces esas palabras y aunque esto es súper básico, lo veíamos en primaria, en el colegio, son cosas que a veces se nos olvidan. Estamos tan metidos en nuestro día a día que una cosa tan sencilla como hablar y transmitirle algo a otra persona es una cosa trivial, lo hacemos constantemente y se nos olvidan conceptos básicos. Y esos conceptos, bueno, pues os los dejo ahí. Otra cosa, me ha costado muchísimo encontrar imágenes en repositorio de las cosas que quería ir mostrando y he puesto algunos comentarios porque me ha hecho mucha gracia. Buscaba equipo de trabajo y me aparecían solo fotos así de gente hablando una mano encima de la otra, los ordenadores con tres gráficos diferentes puestos que no significan nada. Y claro, es una muestra curiosa de lo que la gente tiene por concepto de un equipo de trabajo o luego un diseñador web. Parece mentira, pero esta foto pues la he ido sacando porque es que era lo que había en todos lados. O sea, supongo que si lo había es porque la gente lo coge y lo venden. Así que más o menos te hace que puedas darte cuenta de lo que la gente que no está metida en nuestro sector ve de nosotros. Y eso es curioso, ¿vale? Entonces, elementos claves que hay, los elementos que están dentro de una comunicación, el emisor y el receptor, eso lo tenemos bastante fácil de entender. La persona que quiere transmitir el mensaje o el equipo que quiere transmitir el mensaje, el receptor, el que lo va a recibir. Hasta ahí no hay complicación alguna. El código y el canal, ahí es donde suele ocurrir siempre los fallos. El código es la manera en la que se... el formato en el que se transmite ese mensaje. Del tirón pensamos idioma. Código, idioma. Bueno, pero es que va mucho más. Porque dos personas que hablan el mismo idioma tienen código de comunicación totalmente diferente. Yo soy una muestra clara de ellos. Yo soy de Cádiz. Yo con un gallego, si yo me pongo a hablar gaditano y él se pone a hablar gallego, aunque los dos hablemos español, podemos no entendernos. Y estamos hablando lo mismo, pero nuestro código es bastante diferente. Y ya no solamente es eso, sino que ese código se ve afectado por nuestra formación y por toda esa experiencia que tenemos detrás. Porque a veces se nos olvida que la gente no sabe lo que nosotros sabemos y damos muchas cosas por eso. Y alteramos ese código de comunicación en base a nuestra experiencia previa. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego el canal, la manera en la que ese mensaje llega de un lado a otro. Una reunión presencial, una videollamada, un grupo de Telegram, Slack, Discord... Lo que vaya a usar. Y esto, debido a la pandemia... Bueno, antes, si era reunión importante, era presencial. O sea, aquí no había mucha flexibilidad. Si queríamos una reunión de un proyecto importante, trae al equipo de desarrollo hasta Madrid y vamos a hablar con ellos. O trae al equipo lo que haga falta. Bueno, estos canales han ido cambiando. Y debido a la pandemia, pues hemos dado la importancia y realmente adaptándonos a que hay canales tan válidos como otros. Y a lo mejor ya no es necesaria una reunión presencial para ciertas cosas, pero sí para otras. Y eso también lo vamos a ver. Y bueno, luego tenemos el mensaje en sí, que es lo que queremos transmitir, que también es muy importante. Y otro como referente, situación, el ruido y demás. Nos vamos a centrar sobre todo en el código del canal, porque son las cosas más importantes que vamos a tener que tener en cuenta cuando estemos trabajando varios equipos. y para ello voy a poner un ejemplo de un caso. Vamos a imaginarnos un caso, voy a poner un poco en situación. Imaginaros que empezamos un proyecto, nos han mandado un equipo de diseño, nos han mandado un diseño ya terminado, un archivo Figma, nos han enviado un diseño listo y nosotros como desarrolladores tenemos que sacarlo adelante. Pero nos hemos recibido, y esto pasa muchísimo, y es que no hemos hecho nada previo, simplemente hemos recibido diseño, lo hemos presupuestado, se ha aceptado y empezamos a trabajar. ¿Vale? Y ese proyecto puede tener muchísimas complicaciones, ¿vale? Que es lo que vamos a ver. El caso uno, ¿vale? Diseñador web. Puse esto en, puse diseñador web, Pixabay, Pexel, todo lo que os podéis imaginar. O sea, solo me parecía gente tumbada en una cama con un montón de colchones o en un sitio súper chill out. Hostia, yo los diseñadores web que conozco no trabajan así. O sea, no pues nada, sino porque estarían con unos problemas de espalda brutales. Y es curioso, es curioso, buscas diseñador web, tal, no sé qué, y siempre te aparecen gente así. Entonces, es curioso. Y, bueno, para que os pongáis un poquito en situación, vamos a definir un poco el perfil. Lo he estereotipado muchísimo, ¿vale? Los perfiles para que quede muy representativo y muy exagerado, ¿vale? Pero un perfil de diseñador web súper estereotipado, sabe mucho de diseño, es capaz de detectar cada pílsel descompensado en la web. O sea, ve una web y dice, esto no va aquí, esto hay que subirle un poquito. ¿Sabéis la situación en la que estoy planteando? Se ha currado un archivo de firma increíble con todos los prototipos, todas las posibilidades, se lo ha currado un montón y ya ese diseño está validado por el cliente. Y ya cuando nos pasa a nosotros, ya tiene su archivo de firma perfecto. Luego tenemos desarrollador web. He puesto la foto de mi compañero Pedro, porque si ponía desarrollador web solamente me parecía gente encapuchada con código detrás. Entonces, es que es lo más separado de la realidad que he visto. O sea, Pedro es una persona encantadora que no va con capucha por su casa ni nada de esto, ¿vale? Entonces, está bien trabajando una mala postura, lo que pasa es que Pedro tiene una silla cara que es todavía peor que trabajar en un cojín. Pero bueno, eso ya son cosas de Pedro. Y un poquito, lo de Pedro no lo he ciberotipado tanto y siendo mi colega me puedo permitir un poquito definir su perfil. Sabe mucho de desarrollo web y no le gustan las reuniones. Esto creo que más o menos lo había escuchado alguna vez, no le gusta mucho reunirse. Intenta evitarlo. Abre el firma al principio, lo ve, hace la estructura HTML, lo trabaja y ya cuando eso está terminado, lo cierra, se pone a programar en PHP y a lo mejor no lo vuelve a abrir nunca más. Hace muy bien su trabajo, ¿vale? Pero también habla en unos códigos que no lo entiende nadie. O sea, habla en unos códigos que incluso dentro de su propio equipo a veces es complicado entenderlo, ¿no? Lo he estereotipado mucho para que os hagáis una idea, ¿vale? Bueno, pues en este proyecto nos vamos a poner en situación de que nos ha venido así, tenemos estos perfiles, puede ser Pedro, pero puede ser cinco personas, ¿vale? Cinco desarrolladores, imaginaros varios equipos. Y ya no solamente de diseño, también puede pasar del equipo de marketing al equipo de diseño, el equipo de negocio directamente que... Yo os pongo este caso, pero esto se puede extrapolar a diferentes situaciones. Y bueno, con estas situaciones que os he definido, pues pueden darse y podemos ya detectar una serie de cosas que a mí me gusta llamar grietas, ¿vale? Estas grietas son pequeñas cosillas, que esto supongo que ahora ha pasado todo, que cuando no os ha pasado que alguna vez habéis recibido un proyecto y hacéis... Uy, no sé. O lees el correo y dices tú, aquí, no sé, me falla algo, ¿vale? Estas son las posibles grietas que solamente por el contexto del proyecto, o sea, no hemos visto nada, no sabemos de qué es el proyecto, no sabemos nada, pero ya son cosas que pueden fallar. Pueden fallar porque no hemos dejado claro esas claves de comunicación que se deben de tener y que debemos de poner encima de la mesa antes de empezar el proyecto, ¿vale? Estas grietas, os pongo algunos ejemplos, ¿vale? Y la primera sé que a lo mejor nos choca, pero es extenso conocimiento en ambos campos. Esto, después de trabajar con diferentes empresas y diferentes equipos de trabajo, sobre todo que están localizados en diferentes puntos, contra más experiencia y más nivel de conocimiento tienen las personas que se encargan de esa comunicación, suelen surgir más fricciones. Porque hay una cosa, bueno, y esto pasa mucho en el desarrollo, que se llama el ego del desarrollador, ¿vale? Cuando más experiencia tienen y más expertise, más conocimiento posee esa persona, más complicado es rebatirle, ¿vale? Aunque quizás puede que haya, pero aquí no vamos a hablar de quién lleva la razón, sino que simplemente en una conversación normal saltan chispas. Y sobre todo cuando hay perfiles súper expertos, esto hay que tratarlo con cuidado. Una de las claves que os transmito directamente es que cuando definamos la comunicación en este tipo de casos y si sabemos cómo son los perfiles y nosotros estamos en medio, los que vamos a recibir las hostias somos nosotros. O sea, entre ellos normalmente a lo mejor ni llegan a hablar nunca, ¿vale? Pero el gesto de proyecto, la persona que está en medio es el que se va a encargar de transmitir información de un lado a otro y de controlar qué cosas se piden y qué necesidades hay dentro del proyecto. Entonces tú eres el que te vas a llevar las hostias si pasa algo. Bueno, y si no pasa también te las vas a llevar, pero eres la persona que está ahí ubicada en medio, entonces es el sitio de fricción donde vas a estar. Y entonces hay que definir una cosa y es que cuando entramos en reunión o cuando entramos a trabajar juntos, aquí hay que dejar muy claro que el objetivo es que el proyecto salga bien y hay que definir muy bien esos objetivos y los pasos que tenemos que seguir para que se consiga. No depende de nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría, nuestra experiencia, la vamos a implementar en el trabajo que vamos haciendo, no en quién es mejor, qué equipo lo está haciendo bien o mal. Aquí no vamos a entrar en eso. De hecho, como abras eso, eso es una caja de Pandora que cerrarla cuesta mucho y probablemente el proyecto puede que se acabe, porque en el momento que ya los equipos no trabajan bien y realmente estas grietas se abren, es complicado volver a unirlo y que los proyectos salgan fluiditos. Eso es lo que a todos nos gusta, que tú digas, uy, ni me he enterado de este proyecto. Han trago, tu, 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 y se han entregado. Es complicado, sí, pero bueno, estas grietas son las que hay que intentar parchear antes de que salgan. Entonces, si tenemos dos súper expertos, pues a lo mejor lo que hay que hacer es rebajar un poquito. ¿Tienen otra persona dentro del equipo que nos puede transmitir lo mismo? ¿Cómo? Oye, pues vamos a poner estas dos personas, vamos a confiar en ellas, que deleguen en una persona que no tengan tanto conocimiento y sean ellas las encargadas. Esto va a reforzar la confianza dentro de los trabajadores que están en sus equipos porque van a asumir un cargo de responsabilidad. Oye, que a lo mejor no quieren, pero eso va a potenciar mucho y simplemente nos estamos centrando en comunicación, no en hacer el producto, sino en comunicar los unos a los otros. Reportes semanales, todo este tipo de cosas. Intento de perfeccionismo excesivo, esto tanto por el lado del equipo de diseño como por el lado del equipo de desarrollo. Todos los proyectos tienen un presupuesto, que ojalá fuera infinito, pero no lo es, y hay que ser consciente de eso, y un objetivo a alcanzar. Y no es necesario que esté perfecto para alcanzar su objetivo. Y eso es complicado de entender. Y yo entiendo que a todo el mundo le gusta que su proyecto esté perfecto, que no tenga ningún fallo. No estamos hablando de errores de código, estamos hablando de perfeccionismo, estamos hablando de cosas que ya no importan o que importan o tienen un impacto muy pequeño en el resultado del proyecto. Este perfeccionismo extremo normalmente siempre se echa para atrás a las malas, porque cuando empezamos con este perfeccionismo extremo al final uno de los dos equipos planta un presupuesto delante y dice, pero es que esto no estaba incluido. Y ahí, otra vez, una grieta que hace y se abre. Vale, eso no estaba incluido, tal, 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 y hay que aprender a hacer eso. Pues antes de que pase eso, vamos a intentar que ambas partes entiendan que lo importante es que el proyecto salga. Estoy todo el tiempo diciendo lo mismo, pero es que esto es muy importante, que se lo tengan claro. Lo importante es que el proyecto llegue a un punto. Ese punto hay que definirlo. Y no puede ser dentro de un año lanzamos la versión beta. No, no, no. Hay que definir un objetivo dentro de tres semanas. Aunque sea una tontería, aunque sea un template de página. Pero hay que empezar definiendo eso. Por muy grande que sea el proyecto, hay que definir pequeños objetivos y ir alcanzando esos objetivos y poco a poco ir trabajándolos. Si solamente nos centramos en ese objetivo que está dentro de seis, siete meses, un año, dos años, este tipo de grietas cada vez se van a ir agrandando más. Porque normalmente siempre surgen y siempre estallan en las últimas dos semanas. O cuando se tiene que hacer deploy. O cuando el proyecto ya está en su fase final. Porque claro, la grieta tú al principio no lo notas. Qué guay, qué bien va todo. Qué me gusta trabajar con esta gente. Empiezan las fricciones, cositas que tal. Un correo que te has sentado mal porque ese día te ha levantado un poquito así y ese correo no te has sentado muy bien. Otro día que otra cosa. Eso va sumando, eso va sumando, eso va sumando. Y cuando ya lleva seis meses, dices tú, mira, yo ya no aguanto más. Yo no me reúno contigo. Y ya, pum, explotan las cosas. A veces los desarrolladores pecamos mucho de que no nos gusta afrontar esas cosas. Entonces intentamos no acudir a una reunión, aplazarla, no sé qué. Yo soy desarrollador, yo he estado ahí y me ha costado. Pero es importante que si tienes una persona en medio que gestiona eso, pues que ponga solución y sea capaz de transmitir estos problemas. La sinceridad en estas cosas es lo más importante. Archivos de firma, XD, la herramienta que uséis. Por favor, Photoshop y esas cosas no. O sea, ya estamos avanzando. Bueno, y compañeros que están aquí, lo pueden, vamos. Vamos a intentar que sean cositas apropiadas para trabajar en estas cosas. Un archivo de firma demasiado complejo. ¿Por qué os digo esto? Porque ese archivo es súper guay, con un prototipo increíble, con los estados, con las animaciones de todos los elementos, para que lo valide un cliente, eso puede estar genial. Pero para que el equipo de maqueta entienda lo que tiene que hacer, a lo mejor no está tan bien. Porque el equipo de maqueta no puede pararse tampoco a ir poco a poco durante todo el prototipo de un sitio web viendo qué pasan cosas. Sino que para esto hay que hacer otro tipo de reuniones. El prototipo está genial porque se puede hacer una idea de cómo funciona la web. Pero lo importante es que haya una fase, nosotros la llamamos el inventario de contenido, que esto, bueno, lo inventamos hace unos años y le dábamos una importancia nivel 1%, 0,5%. Y ahora mismo es casi el 33% del proyecto. Se le dedica al inventario de contenido casi un tercio del tiempo total del proyecto. ¿Y qué es el inventario del contenido? Pues el inventario de contenido es definir en un documento todo lo que se va a hacer. Pero todo hasta el punto de definir qué custom fields va a ir dentro de una taxonomía, o sea, qué campos va a ir dentro de una taxonomía. Parece una tontería. O qué elementos de maquetación son importantes que tenga en cuenta el maquetador. Oye, ¿cómo vamos a hacer la maquetación de este template? Todo. O sea, vamos a definirlo todo, ¿vale? Esto es que suena como, wow, ya, pero es que yo no puedo dedicar todo este tiempo a planificar. Bueno, pues lo vas a tener que hacer. Porque si tú no planificas bien, ese tiempo luego lo vas a ver multiplicado por dos o por tres fácilmente en las fases finales del proyecto. ¿En qué forma? Ajustes, cosas que no habíamos tenido en cuenta, reportes de errores, que a lo mejor no son errores, simplemente es que cuando se planteó este prototipo no tenía sentido. Veinte mil pequeños fallos que luego nos van a venir y dicen, hay que ver, es que tenemos la web terminada desde hace cuatro semanas y es que no paran de enviar, no cambio. No, no, a ver, que sí, que a lo mejor habéis cumplido con todo lo que se veía, pero no era lo que se esperaba, que es lo importante. Entonces, esa fase de inventario os va a permitir, antes de empezar con el proyecto, incluso cuando pasas del equipo de marketing al equipo de diseño, también está muy bien, que se dice, vale, yo te diseño esto, pero, ¿cuáles son tus necesidades? Porque a veces tienes en la cabeza una idea de una cosa que realmente no es lo que necesitas, es lo que quieres, pero no es lo que necesitas. Entonces, es importante esa toma de requisitos y esas necesidades que queden clarísimas antes de empezar a trabajar. Porque cuando ya hemos trabajado, duele mucho quitar trabajo hecho. Entonces, si ese inventario lo tenemos muy claro y luego lo validamos por ambas partes, oye, todo genial. ¿Y este inventario cómo se hace? Pues es muy sencillo. Realmente no tiene mucha complejidad. Es que nos sentemos juntos en una reunión, videollamada, física, como ustedes prefiráis hacerlo, y veamos el proyecto. Por ejemplo, si nuestra misión es pasar un archivo de firma a un tema de WordPress, vamos a verlo y lo vamos a juntar. Y si nos tenemos que reunir cuatro veces, cinco veces, seis veces, para que entendamos todos cada elemento, lo vamos a hacer. Y si, oye, ¿es que el presupuesto que me hace falta a mí para eso? Yo pondría la mano en el fuego de que si te pones a calcular ahora haciendo eso y sin hacer eso, al final echa lo mismo. Porque luego lo vas a tener que invertir en preguntas al diseñador. Ya el diseñador, el equipo de diseño, está trabajando en otro proyecto, estás parando en medio de un proyecto y empiezas a haber problemas. O no, no me puedo reunir porque claro, ya el diseñador entregó ese diseño hace un mes y medio o hace dos meses. No puede requerir que ahora con urgencia te solucionen estos problemas. Entonces, simplemente es reunirnos y documentar toda esa parte. Los desarrolladores normalmente estamos muy acostumbrados a documentar. Pues hacer lo mismo pero antes. Tomarlo como una guía de lo que vais a tener que trabajar después. Pero no me refiero a una listita de tareas sana. No, no. Que habrá ahí un documento, yo lo hago a papel. Me cojo una libreta y escribo lo que tiene que hacer la página web. Y luego eso ya en vuestra mente solo se va a ir a traducir, los desarrolladores solo lo vais a traducir a elementos de programación. Ah, mira, sí, esto es un culto post-site con estas siete taxonomías y esto tal, tal, tal. Vale, pero eso el diseñador no lo sabe transmitir porque no tiene por qué saberlo. Si lo sabe, genial, trabajo cojo ahorrado. Pero el equipo, yo al menos creo que el equipo de diseño no tiene por qué conocer toda la complejidad y todo el sistema de plantilla y toda la estructura en la que funciona WordPress. Es muy positivo que lo sepas, pero no podemos tener una ilusión de que el proyecto va a ser perfecto porque no va a ser así. Pocos conocimientos en el campo del compañero. Esto es otro elemento clave que suele fallar y es que no podemos tener empatía con el otro equipo porque no sabemos lo que hace. Sabemos cuál es el producto final, pero no sabemos lo que se está trabajando tanto por el equipo de desarrollo como por el equipo de diseño porque he escuchado en infinidad de reuniones bueno, esto píntamelo y dentro de una semana lo veo. Bueno, ya píntamelo, lo estás diciendo como si yo esto y te hiciera un diseño no sé, en un momentito yo hago así, abro el firma y te lo pinto. No, es que eso lleva a un proceso y por la otra parte igual. Bueno, esto lo desarrollé ayer en un momento porque ya me lo había arreglado en otro lado. Bueno, cada cosa tiene su complejidad y esa empatía nos falta muchas veces porque no sabemos cómo es el trabajo de los demás. Entonces, esa pequeña formación, ¿cómo se arregla? Pues muy sencillo. Oye, vamos a hablar antes. Es que todo se arregla hablando. O sea, de verdad, a veces nos olvidamos de que somos personas, necesitamos comunicarnos y lo máximo que conocemos de la otra persona es un email que nos envía cada dos semanas para saber cómo va el proyecto. Pero es que somos personas y tenemos nuestros problemas y evidentemente eso no puede afectar al proyecto, pero al final afecta. Entonces, vamos a ser conscientes de ello. Al final, los proyectos son personas, ¿vale? Entonces, pueden ir bien y pueden ir mal y un día te puedes levantar inspirado y en una semana adelantar el diseño increíble y a la semana siguiente que, oye, no sale, no sale. Bueno, pues tiene que haber una fórmula de comunicación para que esas cosas las detectemos y no haya problemas, ¿vale? Porque al final el cliente también tiene que entender que esto va de persona, ¿vale? Y esto es una cosa que se tiene que transmitir en todas las fases. Yo sé que suena mucho a coach, porque sabía que iba a sonar coach, pero es que es la verdad, o sea, es que es la verdad. Es que al final los equipos de trabajo somos personas y los proyectos estamos hechos así y están hechos por nosotros y tienen fallos porque nosotros fallamos y tienen cosas excelentes porque a veces somos brillantes y somos excelentes, pero hay que ser conscientes de ello y muchas veces se nos olvida. A cada error su solución. Esas reuniones imposibles de que termina te levantas y dices este no va a llegar a ningún lado. Te puedes levantar, te lo puedes permitir, pero a cada error ha quedado una solución. El objetivo es que el proyecto salga adelante. No es que tú como desarrollador o como diseñador salves tu ego porque yo lo he hecho bien y los demás lo han hecho mal. No, no, si al final esto es que el proyecto salga adelante y vamos a tener que ceder por ambas partes. Vamos a tener que ceder todos pero es para que el proyecto acabe y una vez acabe y lo veamos en perspectiva diríamos ah, se hizo un buen trabajo porque nos vamos a olvidar normalmente de lo malo y si no volvemos a trabajar nunca no pasa nada pero que la relación entre los diferentes equipos no quede totalmente dañada porque un proyecto salió fue un desastre porque al final depende de nosotros que somos los que tenemos capacidad de hacer. Hombre, siempre estoy poniéndome en la situación de que sepamos hacer y de que seamos profesionales ambos equipos. Esto ya puede haber casos personales de que bueno habéis trabajado con gente que no era capaz de hacer un proyecto pero eso ya no es el caso no es a lo que he tocado hoy y bueno básicamente estas cuestiones que pongo aquí pues eran eso unas posibles soluciones a los errores que os he puesto antes pero simplemente son recomendaciones por mi parte y un poco basado en la experiencia que he tenido todos estos años quizás pues penséis bueno si es muy fácil decir eso si pero es que también es fácil no es tan complicado de aplicar probar probar oye cuando la próxima vez hay un presupuesto ponen el presupuesto cinco horas de reunión en las primeras tres semanas o en las primeras dos semanas para conocer el proyecto para que me contéis vuestras para que lo conozcamos todos y es que esto parece como hombre no pero si yo lo hago vamos a hacer un poquito de introspectiva y decir ¿cuántas veces me he reunido yo con una persona para explicarle todo lo que tiene que hacer? pues no yo ahora tengo una niña pequeña y claro yo muchas veces digo recoge los juguetes tengo una niña de 16 meses y claro yo digo recoge los juguetes vamos a entender que es recoger un juguete o sea la complejidad que hay en esa frase ve allí coge eso mételo aquí y porque eso está bien porque es un concepto que claro que tú lo entiendes pero esa niña no sé cómo lo va a entender pues claro tenemos tan asumido todo lo que hacemos en nuestro día a día en nuestro trabajo que lo vemos fácil y no nos ponemos en la situación de los demás y más o menos me queda un minuto el minuto de reflexión de un andaluz pueden ser 15 pero voy a intentar que sean 30 segundos simplemente después de haberme pegado me gusta decirlo así porque después de haberte peleado con diferentes personas en diferentes idiomas de diferentes disciplinas todos todos cuando se acaba el proyecto normalmente al tiempo sea un mes dos meses cuatro años tres años lo que sea vuelves a hablar con ellos si el proyecto acabó bien o si el proyecto llegó a un buen puerto y dices tío pues mira aquí lo hicimos mal no pasa nada por asumir los errores vamos yo lo digo abiertamente errores comete todo el mundo y mi estudio no es el estudio perfecto que nunca comete errores todos cometemos errores porque somos humanos y somos personas lo importante es que tengamos disposición de terminar el proyecto y tengamos disposición de que las cosas lleguen a un buen puerto y que todos bueno pues podamos acabar bien somos personas y normalmente queremos tres cosas tiempo libre ser felices y dinero para ser felices normalmente con tener tiempo libre y dinero y salud también nos va bien entonces por lo menos salud no lo controlamos mucho pero el tiempo y el dinero vamos a intentar optimizar nuestro proceso que la comunicación no sea el fallo más importante porque suele ser la tarea pendiente que tenemos todos y oye todo el mundo no podemos permitir una persona que solamente se encargue de comunicar a los demás que por ejemplo es mi perfil yo al final lo único que estoy haciendo es hablar todos los días y bueno yo lo entiendo pero vamos a intentar que una parte de nuestro tiempo se dedique a esto a comunicarnos con las diferentes personas que todo el mundo esté contento trabajando y que y que el proyecto se acabe bien ¿no? empatía y esfuerzo y seguro que el proyecto será un éxito y nada bueno muchas gracias pasamos al turno de preguntas quien te haga alguna pregunta vayan levantando la mano ¿qué haces? yo tenía una consulta con esto que dijiste del inventario de contenido primero si en ese inventario intervienen todos los integrantes del grupo y si utilizas alguna herramienta o algo para gestionarlo o vale te explico depende del proyecto en el que estés y de los equipos que formen parte de la realización del proyecto si soy dos o tres equipos y cada uno tiene 15 integrantes no, no no vamos a reunirnos todos porque eso puede ser bueno iba a decir una cosa que no se puede eso puede ser un lío y no vamos a definir de hecho lo suyo es que los propios equipos definan quien quiere que lleve la comunicación en ese aspecto no tiene por qué ser el jefe del equipo ni el líder sino la persona que quiera transmitirlo porque a lo mejor lo que más funciona es que lo transmita el tío o la tía que se esté pegando con ese proyecto todo el día es el que mejor te lo va a transmitir y el que mejor le va a transmitir al otro la necesidad que tiene entonces yo normalmente siempre hago la reunión yo porque tengo que estar porque al final soy la persona que tiene que hacer un análisis y un registro de todo eso y luego los diferentes miembros de equipo si son cuatro equipos por ejemplo marketing diseño desarrollo y luego lanzamiento esto es una cosa que aquí no lo he visto mucho pero en empresas del extranjero siempre hay un equipo que se dedica solamente a pensar en cómo se va a hacer el lanzamiento del producto cuando salga eso pensamos muchas veces que es marketing pero claro la parte de negocio y marketing suele ser la que define las necesidades al principio y luego la parte de lanzamiento es lo que define toda la campaña parece que es lo mismo pero normalmente aquí la verdad es que muchas veces no hay ni de marketing simplemente estamos diseñados desarrolladores y el cliente que bueno está ahí pero el cliente normalmente no viene a estas reuniones que estaría guay si pudiera traer al cliente pero no y ese inventario yo por ejemplo uso Notion pero oye puedes usar la herramienta que quieras de hecho yo empecé con una libreta o sea una moleskine una libreta moleskine pues ahí y ahí apuntas todo y una vez que tienes toda esa toma de requisitos esas reuniones suelen ser un poquito tediosas porque se comparten muchas ideas y demás pero bueno luego haces análisis y de eso sacas lo que pueda positivo y sobre todo lo analizas para poder transmitir eso como tareas a los diferentes miembros del equipo eso es muy típico de luego te mando un email con lo que hemos hablado en la reunión vale pues no me mandes el email mientras que estamos hablando no pasa nada porque tú te vayas tomando nota analice y luego hagas un reporte a ambas partes de las cosas que tienen que hacer o oye de lo que voy a hacer o de lo que va a hacer la otra parte que todo el mundo esté informado de lo que va a pasar en lo siguiente en el próximo tiempo que sea normalmente nosotros lo hacemos semanalmente depende de la cantidad de proyectos que llevemos con el mismo equipo pero semanalmente o bisemanalmente y se van haciendo así muchas gracias nada miedo me da hola buenas hola bueno super interesante la charla quería preguntarte si estamos hablando por ejemplo de un proyecto a lo mejor que tiene una complejidad alta a nivel técnica y quizás incluso al principio no está claro lo que se puede llegar a hacer técnicamente como gestionas luego esa comunicación entre diseño y desarrollo para que diseño no pinte una cosa que luego desarrollo dice que eso no se puede hacer y tiene que cambiarse y entonces vuelva y no vuelve o desarrollo se lo inventa si si te he entendido te he entendido claro pero ahí hay un fallo de base es el no saber que tienes que hacer o sea eso no puede ocurrir cuando tú estás haciendo un proyecto siempre tienes que saber lo que vas a hacer ahora aunque sea en una fase muy corta de tiempo tú tienes que saber lo que se tiene que hacer por muy corta aunque sea un día tienes que saber lo que vas a hacer mañana por fuerza bueno pues eso es lo que vamos a intentar medir lo demás son suposiciones o sea es que no tú no puedes poner previsión a una cosa que no sabes como tienes que hacer entonces vamos a intentar controlar lo que sí sabemos y que eso salga bien ahora la parte que tú has dicho bueno es que el equipo de diseño puede pintar una cosa que luego un desarrollo no vale pues que no la pinte cuando el equipo de diseño detecta esas necesidades tiene una reunión con el equipo de desarrollo y le dice oye necesito pintar esto ¿lo veis viable? sí no vale pues entonces tengo que hablar con marketing o con el cliente para oye buscar una alternativa pero siempre antes de que ambas partes se pongan a trabajar aquí lo que no tiene sentido es que uno pinte como un loco y el otro programa como un loco no 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 vamos a pararnos vamos a tener muy claro lo que tenemos que hacer y entonces nos ponemos entonces esto pasa muchas veces y a mí me ha pasado te entras al proyecto y empiezas a programar como loco porque quieres terminarlo porque quieres entregarlo porque quieres cobrar porque necesitas ese dinero y al final oye cuando llega el punto dices no han cambiado las necesidades ahora te he pintado estos cuatro templates y tú Dios mi hijo de mi vida ¿y ahora qué hago? bueno pues que eso no tiene que llegar a pasar no tienes que poner este programa como un loco ni el otro a pintar como un loco tenéis que tener esa conversación antes y si el diseño ya está aprobado aunque esté aprobado vais a tener esa conversación porque os tienen que explicar eso y si luego cambia pues entonces ya iremos y diremos vale bueno pero si en un principio se definió así ¿por qué ahora es así? y te van a explicar el motivo y seguramente lo entiendas y oye el proyecto tiene que llegar a su final si necesitas ampliar presupuesto porque te va a llevar más horas pues oye es que no puedo trabajar es que necesito comer o sea es que no no hay más si se definió de una forma y ahora lo necesitas de otra necesito ampliar un poco el presupuesto si os encaja en ese presupuesto que siempre oye un 1.2 yo voy a con esto un 1.2 o sea multiplicar por un 1.2 el presupuesto para que tengáis ese ese colchoncito pues si lo podéis hacer está bien genial y no tenéis que oye en la primera ya hacer eso sino bueno asumimos pero oye en los siguientes cambios de estrategia vamos a tener que replantear el presupuesto lo avisáis esto son cosas oye poco a poco y hay proyectos que esto encaja y proyectos que no o sea proyectos que va ajustado oye esto es lo que hay vamos a ver cómo lo hacemos y siempre siempre que las dos partes estén con una comunicación buena se llega a un acuerdo o sea yo nunca me he encontrado un diseñador que le haya dicho tío no puedo tengo que ajustarme a 15 20 horas de desarrollo no puedo hacerte 80 y me haya dicho pues lo que hay bueno pues si pasa eso pues oye tío entonces ya se aplican otros métodos pero normalmente si tú le explicas los motivos te van a entender ahora como todos somos personas y hay gente que es un poco intransigente pero ya ahí pues oye tiramos de presupuesto tiramos ese tipo de cosas pero que siempre se hace a la última opción y bueno espero más o menos haber contestado tu pregunta Buenas Víctor uy perdón bueno lo primero muchas gracias por la charla ha sido maravillosa existe una idea que tenemos todos los que gestionamos de cierta forma a distintos niveles proyectos que es hacer partícipe al cliente del proyecto en cada fase como digo existe la idea porque luego al llevar eso a la realidad todos bien sabemos que puedes conseguir la primera reunión de darnos a conocer o sea de conocer lo que es las necesidades de cliente y después otra reunión para afinar conceptos ¿cómo trabajáis con el cliente en Mogume en este caso? intentáis ¿hacéis participe en esa idea bonita de en cada fase del proyecto? a ver yo aquí aplico la técnica de ser un pesado ahí te explico yo siempre transmito que es lo que me encantaría y lo invito a todas las reuniones normalmente asiste a dos a la tercera ya me va a decir no ustedes tranquilos me fío de ustedes vale pero esa persona va a recibir el feedback completo de lo que se ha hecho en la reunión toda la semana y le vas a dar le vas a dar le vas a insistir hasta que te diga ok lo he leído me parece bien si no todos los días me escribo hasta que no responda Gmail todos los días envía el mismo el mismo es pesado porque quiero que esa persona entienda que nos estamos reuniendo que para nosotros sí que es importante que si él está se lo agradecería entiendo que no esté porque tiene otras cosas que hacer pero oye esto es lo que se ha hablado dedica cinco minutos de tu tiempo para ver ok estoy de acuerdo o no 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 estáis tirando por un sitio que no es vale pues entonces lo vemos en una semana no lo vemos en un intervalo de cinco o seis días no lo vemos en un intervalo de cuatro meses de desarrollo vale entonces yo uso la técnica de ser pesado también te digo me ha pasado cliente que directamente me ha metido en spam o sea eso bien lo sabe Pedro o sea yo he recibido de cliente que dicen mira Víctor no me envíen más email porque es que no los voy a leer me da igual vale bueno pues ya sabes lo que estás asumiendo yo estoy haciendo mi trabajo estoy intentando que tú lo entiendas pero ya contra eso no puede hacer nada muchas gracias sí gracias Víctor yo quería preguntarte ¿usáis alguna herramienta de diagrama de flujos que usábamos nosotros antes con la arquitectura cliente-servidor y tal me refiero porque es la mejor forma de definir el trabajo los bloques de diagrama que además es visual con tiempos de ejecución y tal ¿qué herramienta usáis ahora? nosotros diagrama de flujos te podría dar un e-share la completa mi compañero Pedro que está por allí porque lo usa bueno para todo se monta su mind map con su mapa de flujo totalmente definido y perfecto pero claro eso yo me encuentro con el problema de que yo lo entiendo porque bueno yo estaba antes ahí pero yo eso voy a la reunión con el cliente y le enseño un diagrama de flujo y no no pero yo me refiero para el equipo sí claro pero de manera interna yo lo que hago es que dejo que cada equipo se gestione ya no de manera interna incluso de manera personal dejo que cada equipo se gestione como ellos quieran yo antes era muy intransigente en esto de venga todo el mundo click up todo el mundo formación de click up vais a aprender a usar click up y vais a usar así 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 ¿qué pasa? los tres primeros meses perfecto en cuantito uno empiezas a usar todo dice todo dice que cómodo es esto yo voy a usar click up y todo dice vale vale y al final no me acabas usando ninguno de las dos se empieza a liar no no mira a mí me da igual aunque te lo puntes en una libreta yo voy a llevar mi sistema de gestión tú con tu equipo llevas el tuyo pero lo que vamos a tener esos dos sistemas de gestión de proyectos sincronizados yo mediante reporte te voy a decir cómo tienes que actualizar tuyo y tú el mío es cuestión de hablar es cuestión de hablar pero es eso los diagramas de flujo o sea Pedro con su equipo lo usa pero no yo eso no puedo exportarlo al resto porque entonces me meto por ejemplo en que un diseñado tenga que entender un diagrama de flujo que él lo entiende porque ha estudiado ingeniería y lleva tal pero no puedo pretender que el diseñado lo entienda ni debe entenderlo pero si se le puede traducir eso en un lenguaje que se entienda que es haciendo unos bocetos haciendo un gráfico más sencillo y por la parte contraria igual no puedo pasarle quizás un brainstorming de un equipo de marketing a Pedro porque va a verlo y va a decir bueno yo aquí veo palabras grandes palabras chicas pero yo aquí no tengo ni idea claro pues eso entonces vamos a buscar el código en el que nos comunicamos y vamos a adaptarlo dependiendo de las circunstancias yo me refería más que nada a ti como director si no no yo dejo yo dejo que cada uno o sea yo voy por objetivos yo soy muy pesado todos los días voy viendo cómo van avanzando esos objetivos y bueno al final oye yo entiendo que eso no lo puede hacer todos los equipos y necesito una inversión de tiempo grande pero pero yo voy revisando los objetivos todos los días entonces en el momento que veo una desviación tal no sé qué pues ya lo organizo pero dejo que ellos se organicen como como quieran perfecto gracias tiene que ser muy breve puede ser venga wow organizanos por favor la cláusula de recesión de Muguomo es cara yo lo sé bueno pues entonces olvídate porque no lo van a pagar no pero bueno pero todo se puede hablar pero no contratado pero oye que te puedo yo he hecho una mano y lo que haga falta o sea que hablamos luego sin problema muchas gracias Víctor aplausos